saludos y bienvenido a este tu taller de cómo crear maquetas con adobe xd mi nombre es jorge rafael valenzuela diseñador gráfico y te voy a enseñar en este curso cómo crear maquetas si te gusta diseñar y tienes el empeño y el deseo de aprender este es el curso para ti te enseñaré lo básico que debes saber para utilizar la herramienta de adobe xd crearás tu propia maqueta para entonces llevarla al próximo nivel así que quédate en el curso disfrútalo y verás que aprenderás un montón un poquito más Gracias por ver el video.